bienvenidos a zona rosa feliz miércoles para todos vamos con estas noticias del entretenimiento que a usted le gusta un joven actor e imitador pero sobre todo cantante y seguidor de una música que aunque no es de su edad la interpreta como los grandes el legado de óscar agudelo caballero gaucho y los visconti continúa en las nuevas generaciones juan pablo cardón agudelo el caballero del recuerdo sevilla lo vio nacer y hoy tú lo hace en carga de formarlo es como un orgullo es como un homenaje que yo le rindo a ellos me encanta su música la de la interpreto y también la escucho me gusta mucho seguir sus sus carreras musicales un joven que interpreta con alma y corazón sin embargo la actuación y el arte de imitar está entre sus talentos tan bueno que la estamos pasando muchachos hay qué belleza y tan bueno aquí en la tarde estamos gozando ay dios mío bendito ve muy bien a ver álvaro uribe el senador hijitos quiero comunicarles que ni van duques títere ni yo soy titritero a sus 18 años demuestra ser bastante polifacético canta imita y actúa personajes propios que le han abierto las puertas en eventos privados que lo motivan cada día a luchar por sus sueños les gusta mucho la forma en la que yo interpreto les gusta mucho todo esto de todo este tiempo que interpretado esta música todas estas imitaciones que he hecho ellos me apoyan tanto no económicamente pero si me dan un consejo me dan una palabra de aliento quiero agradecerle a mi mamá a mi hermana a mi abuelita que siempre han estado conmigo me han brindado su mano y me han dado muchísimos consejos presentaciones en huasano en centros comerciales de tuluá y otros municipios del centro del valle han sido testigos del talento de este artista y hoy ustedes en zona rosa luchen por sus sueños que no se dejen vencer que si mil barreras y mil obstáculos se presentan quien los enfrenten con la ayuda de dios todo saldrá bien y